¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo que tengo acá es un nunchaku triple, de tres partes, una la parte del medio y la tercera parte. Un nunchaku triple creado por Adolfo Jiménez Lescán. Bueno, aclaro una cosa, este nunchaku no es creación mía, digamos, fue creado anteriormente por otra persona. Bueno, vamos con el manejo. Con la parte del medio, defiendo, defiendo. Con el costado, golpeo, golpeo. Si quiero, agarro de un lado, ligero, cruzado. La verdad que es un arma muy linda, está muy copado, tenerla entre todas las armas que tiene un nunchaku, ¿entendés?